Pastores, misioneros, evangelistas Pastores, misioneros, evangelistas Pastores, misioneros, evangelistas Pastores, misioneros, evangelistas Puducu que poseña, baila con su la masi Si la pucu es que punga, a la pune y lluvia rique Calcavacita, patadius, hasamio arcanche, una esha de Bresia Vangelio de Marcos, capitulo 16, musicos, que hice Puducu que poseña, baila con su la masi Puducu que poseña, baila con su la masi Puducu que poseña, baila con su la masi ¡Suscríbete al canal!